Buenas noches mi gente bella Continuamos, vamos con Géminis, Sol, Luna, Ascendeo, Venus Para esta canalización, para la luna nueva en Tauro Ya están grabados los videos para la luna nueva en Tauro Tienen que ir a las canalizaciones generales Bienvenida a la gente nueva, mi nombre es Valeria, estoy transmitiendo desde Argentina Voy sacando tus cartas Géminis Energías principales de Aries, Virgo, Tauro y Capricornio Termino de ubicar tus cartas y te cuento Tres cartas más y ya estamos 11.30 pm hora Argentina Para América del Norte Ya están empezando a vivir la luna nueva en Tauro, ok? Feliz luna nueva en Tauro para América del Norte Me comentan desde qué países me están escuchando Besos a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a Venezuela Me han estado consultando desde ahí Saludos Empezamos, mi gente bella El emperador, el ermitaño, el papa, el diablo, ok? Cuatro en esta oportunidad, cuatro cartas, no quisieron salir cinco Lo que veo es que acá hay una persona especial que está en un proceso de introspección Está con trabajo de autoconocimiento Está con una lamparita caminando por los pasillos oscuros de la espiritualidad de sí mismo De sí misma para llegar a un grado evolutivo más avanzado Está pensando mucho en su padre, esta persona Puede ser que esté duelando a su padre Puede ser que haya algo a nivel evolutivo, a nivel emocional Que tenga que trabajar con su padre Y tiene mucho que ver con el control Yo creo que esta persona ya está identificando que tiene que ver con el control Que tiene que ver con los miedos a sentirse vulnerable Que tiene que ver con el deseo de posesión Hay algo acá Que le hace recordar sus miedos de la infancia Que le conecta de alguna manera con su infancia Tres de bastos Ocho de oros Nos está hablando de Que quiere expandirse, que quiere crear proyectos más grandes Quiere invertir Pero también quiere ir con calma Sabe que tiene que moverse de lugar Sabe que tiene que cambiar Sabe que las cosas de la misma forma en las que las viene ejecutando En las que viene haciendo estas cosas No funcionan No sirven Puede ser que esta energía responda también a un jefe ¿Ok? Puede ser que esté hablando de un jefe Sabe que, por ejemplo, tiene que abrir una sucursal De la empresa, del negocio Para eso tiene que invertir Unas cuantas monedas ¿Ok? Y quiere esperar Para invertir A que las cosas empiecen a estabilizarse Tanto me hable a nivel de trabajo Luna nueva en Tauro Tanto me hable a nivel emocional Por eso está pensando Por eso está meditando Por eso está tal vez en contacto cero Si vamos al plano emocional Quiere invertir en vos Pero lo está pensando Porque hay mucha conexión fogosa acá Hay mucho fuego En esta relación Es un proceso alquímico Sabe que sos una persona poderosa Sabe que sos una persona que De pronto representa Una lucha de poder Una lucha de egos Una batalla de egos Pero de alguna manera Esta persona sigue mirando hacia el pasado Porque tiene que llevar unas moneditas Hacia el pasado Pero te quiere reconquistar Géminis Te quiere conquistar Quiere aprender cosas nuevas con vos Aprendió cosas nuevas Y quiere seguir aprendiendo cosas nuevas con vos Esta persona Creo que jugó a ganar Y terminó enamorándose de vos Cuando te piensa Le despertás mucha pasión Cuando te piensa Piensa en un futuro Y piensa en una familia Y piensa en hijos Cuando te piensa Se ve como una persona Piensa en una persona con mucha ganancia Piensa en un compromiso más serio Piensa en esto de abrir la mente De cuáles son los miedos A mostrarse vulnerable ¿Cuál es el miedo a poner la otra mejilla? Sabe que vos tenés tu propia filosofía de vida Sabe que vos tenés tus propias ideas Tu propio pensamiento Sabe que sos una persona muy inteligente Una persona muy resolutiva Muy resolutivo No necesitas como de ayuda acá Para resolver tus problemas Tus inquietudes Tal vez si necesitas ayuda económica Es consciente de eso Es consciente de que tiene que estabilizar Esta situación Sabe que hubo un desbalance acá Sabe que hubo un desajuste Y quiere equilibrar la situación Pero aún está muy bajo Y muy baja de energía Vas a sembrar una nueva etapa Con esta luna nueva en Tauro Es una semilla fértil Esta luna nueva Andate a las canalizaciones generales Escucha el audio Y te habla de mucha expansión monetaria Te habla de dinero De banco De préstamo De crédito De propiedad De vivienda Tal vez te compres una casa nueva Un auto nuevo Expansión Viajes Fundamentalmente Cuando a fines de mayo Júpiter ingrese a tu signo Me dice que vos En tu familia Llámese amigos Familia Lo que vos consideras familia El concepto de familia tuyo Va a pasar un excelente momento Me dice que hay una persona Muy cercana a vos Que quiere resolver un problema Del pasado Quiere solucionar algo Y quiere celebrar algo Junto a vos Quiere un compromiso El papa Cuatro de bastos Un compromiso Es un compromiso serio Tengo acá también energía de retorno Tengo energía de reconciliación Pero todavía con mucho miedo Mostrarse vulnerable Mostrarse vulnerable En cuanto a las emociones Tengo todas copas Quiere estabilizar también sus emociones Quiere iniciar una ruta nueva Pero fíjate que esa ruta Que ese camino nuevo De alguna manera Lo quiere seguir controlando Oculta sus sentimientos Para no mostrarse vulnerable Frente a vos Géminis Vamos con la baraja nueva ¿Qué va a pasar con este pensamiento? Con este contacto cero La torre está atravesando Un cambio muy profundo Acá respecto A un proceso de introspección Esta persona le ha dolido mucho Un viaje Se está quemando la cabeza Respecto a ese viaje Está completamente enamorado Y enamorada de vos Esta persona Lo que pasa es que no se ha definido Está muy lenta la persona Pero está analizando las cosas Muy despacito Y muy suave Quiere tratarte de una forma suave No quiere ser una persona brusca Con vos Sabe que se equivocó Sabe que a vos te ha creado torres Sabe que a vos te ha creado Noches oscuras del alma Sabe que has llorado Sabe que has sufrido Sabe que has atravesado acá Duelos Ciclos de renacimiento Ciclos de renacimiento Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Muchas veces Moriste y volviste a renacer Géminis Por esta relación Por encontrar Esto El equilibrio Sabe lo que ha hecho Es consciente de lo que ha hecho Es una persona que Tiene que confiar en sí mismo Para lograr llegar al amor Para lograr llegar al equilibrio Es una persona que todavía no se conoce del todo Ojo, hay gente que puede tener 40, 50, 60, 70, 80, 90 años Y no se termina de conocer nunca Porque no hacen un trabajo a nivel consciente Porque no pueden Porque tienen un bloqueo Habría que ver la configuración astrológica Vamos con Lenormand Nuevamente Otra torre Tres torres Tenés Torre en Marsella Torre en la Baraja Nueva Y tenés torre en Lenormand ¿Qué significa esta torre? Para la persona especial de Géminis Sol, Luna, Ascendente Venus o Marte Porque se quiere comunicar con vos Quiere hablar con vos Quiere charlar con vos De secretos Quiere manifestarte secretos Pero acá le has clavado un contacto cero Te siente muy frío Te siente muy fría Te siente muy distante Géminis ¿Cómo se va a desarrollar la situación? ¿Cómo va a avanzar la situación? Salta la carta Me dice que si En el caso de que vos te quieras comunicar Vas a tener suerte Pero con la Luna en tu signo Cuando la Luna pase a Géminis Hacelo Va a ser Jueves Jueves-Viernes Cuando yo esté canalizando Para el fin de semana Va a estar terminando Ya prácticamente la Luna En Géminis Va a pasar después a Cáncer Te quiere contar cosas Te quiere contar chismes Respecto al trabajo Fijate Confía en vos Respecto a eso Algo que le está pasando En el trabajo Chismes Alguien que le está traicionando En el trabajo Alguien que le ha estafado Con dinero Con proyectos Gente murmuradora Y murmurador Dentro del ambiente laboral Si tiene esta persona Un negocio Dentro del negocio Dentro de la empresa Va a empezar por ahí Empieza volando bajo Para crear un vínculo Para sacar un tema De conversación Quiero saber Si te va a manifestar Lo que siente por vos Vamos con vidas pasadas Con el círculo Astrológico A ver ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¡Epa! Para manifestarte las emociones Va a tener mucha paciencia Por ahora no Géminis Quiere crear esto Momentos de paz Esto Comunicación sana Por ahora Está ahorrando energía Géminis Para llegar a vos Parece que Se siente agotado Se siente agotada Y tiene que Aunar fuerzas Para retornar a vos Géminis Un beso grande Nos escuchamos Mañana Mi gente bella Beso Que descansen Chau chau